Contigo más información de lo que está sucediendo o lo que pudo haber pasado con el avión de Evgeny Prigozhin, el líder del grupo Bandmer. Lo primero que hay que decir es que se están avanzando las investigaciones por parte de las autoridades rusas para revelar las verdaderas causas del incidente con el avión o el jet privado del jefe del grupo Bandmer en Rusia. A partir de que se ha conocido esta noticia, está en todas las redes cientos y cientos de hipótesis. Y repetimos, hasta la hora que estamos haciendo este video desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, no se han pronunciado al respecto sobre las causas reales de este accidente aéreo que marca gran parte de la popularidad en las redes sociales. Escuchen amigos, se habla de una posible hipótesis que está ganando fuerza entre los expertos y pudiera estar relacionada con un posible atletado o que estuvieran artefactos explosivos que pudieran haber estado dentro del avión del jefe Bandmer, que hubieran sido puestos antes del despegue de sus tripulantes y que supuestamente habrían sido instalados en la parte del tren de aterrizaje del avión. Y es que por parte de los expertos también se habla que el avión de Benny Prigocin habría subido luego de su despegue a unos 9 kilómetros de altura, haciendo un recorrido breve y cae luego de esta exposición. Cae en picada, allí en ver. Son algunos datos de los que se están hablando algunos expertos en la red, pero son datos que aunque no los ha confirmado el Ministerio de la Defensa de Rusia conforme al avance de las investigaciones. Ya han sido encontrados 10 cuerpos que volaban en el avión, tanto de la tripulación como el de sus pilotos. Ya han sido confirmados los cuerpos tanto de Prigocin como el fundador del grupo Bandner, Mitri Utkin, en las últimas horas. Así como el presidente ruso también se refirió a lo sucedido con el incidente del avión en el que viajaba Prigocin y el fundador del Bandner. En primer lugar, quiero expresar una palabra honesta, una despegue a las familias de todos los muertos. Es siempre una tragedia. Y, realmente, si se estaban ahí, como los primeros datos dicen que estaban ahí los funcionarios de la compañía de Wagner. Prigocin se refirió a la causa de la cual Wannberg hizo parte con sus músicos. Quiero recordar que son personas que trajeron suficientemente en nuestro propio gobierno de la guerra con el nacionalismo de la Ucrania. Putin decía sobre el destino que le había tocado a Prigocin. Nosotros lo recordamos, sabemos y no nos olvidamos. Prigocin lo conocía muy tarde, desde los 90 años. Era un hombre de su vida difícil, y hubo errores de su vida seriosas. Y se despegue a los resultados necesarios. Aquí la pregunta que cabe es, ¿qué va a pasar con la existencia del grupo Bandner en cuestión? Y si fuera cierto sobre el supuesto atrasado, ¿a quién le beneficiaría algo así? Por lo menos es lo que se está ventilando bastante fuerte desde Occidente, que titulan La venganza de Putin contra Prigocin por su fallida sublevación en junio allí en Rostov del Dol. Y a partir de ahí es que los medios corporativos han decidido implementar la retórica de una eliminación directa por parte de Putin contra el jefe Bandner. Pero lo que hay que destacar, el intento de sublevación del Bandner dejó muchas dudas en que si fuera cierto o no. Muchos incluso llegaron a decir que todo era un montaje. Incluso también se habla que hace mucho tiempo el mismo líder del grupo Bandner en el Congo también escenificó su desaparición por razones que muchos ya conocen. Y no descartan que también esto pudiera ser un encubrimiento para salir de la vida política de Rusia. Todo lo que ustedes están viendo, pero repetimos son hipótesis que se están manejando a través de los medios internacionales. Y es que a ciencia cierta, tal parece que la figura de Prigocin no le afectaba tanto a Rusia más y a los intereses del norte. Y es por eso que comenzaron a presionar desde Occidente con las sanciones en contra de quienes hacían parte de esta organización. Escuchen esta hipótesis que no parece descabellada, pero repito, es una hipótesis. La estoy extrayendo del canal de una analista que apreciamos mucho, Luisa Sibaya. Según lo relata, en uno de sus más recientes videos se habla de la sospecha por parte de las autoridades de uno de los pilotos de confianza de Prigocin, que al parecer pudiera tener algo que ver con lo sucedido. Y este hombre, al que menciona la analista, tenía acceso al avión del grupo Wagner. Y según la investigación, dice que luego de que hubiera existido el avión del jefe Wagner, según su hermano, dijo que se fue a hacer senderismo a Camp Kamcha y que nunca se ha vuelto a contactar con nadie desde allí. Y hacen las apuestas también de que pudiera estar ya fuera de la Federación de Rusia, haciendo alusión de que Occidente pudiera estar inmerso en esta situación, eliminarlo para crear confusión y enervar las mentes rusas contra el presidente y crear desestabilización que hasta el momento no se han producido. Algunos expertos dicen esta hipótesis. Repito, son suposiciones que se manejan por parte de los especialistas, al igual que pudiera obedecer a un error del sistema de defensa ruso o en su defecto un plan orquestado desde el Kremlin para sacarlo del camino, a quien supuestamente desafió a Putin en el mes de junio. Y otros creen que este es el plan orquestado para sacarlo del camino, porque era la piedra en el zapato, por sus pasos para defender a Níger y que ponía en peligro los intereses de Occidente en el continente africano. Algunos expertos europeos enfocan sus pensamientos sobre esta noticia, que llega también desde la inteligencia británica, que creen que el vacío que deja Prigocin es tan grande que va a dejar un vacío de poder en el grupo Wagner. Y aseguran que independientemente de cómo quede conformado, la dantesca imagen de combatientes ya no será lo mismo, pues se espera que ahora pasarán al mando total del Ministerio de la Defensa de Rusia para sus tareas acordadas, teniendo en cuenta que Prigocin y Dimitrovkin y la cúpula del Wagner que iba en el vuelo, eran piezas fundamentales para la organización. Y ojo porque recientemente el presidente de la federación ha decretado que los grupos privados militares como el Wagner juren total lealtad a Rusia. Desde el norte han publicado varias versiones preliminares sobre lo sucedido. Según Financial Times, dicen que apuntan al derribo del avión por el sistema de misiles antiaéreos ruso, pero fuentes oficiales de Estados Unidos consultadas por el periódico The Wall Street Journal han señalado que la aeronave no fue derribada con un misil que era aire, sino que por el contrario hablan de un artefacto que estaba dentro del mismo avión Embraer, el jet privado de Prigocin, que viajaban los 10 tripulantes. También desde Occidente analizan las formas de sabotaje con el avión para producir el resultado que ya conocemos. Y como se lo venimos diciendo desde The Wall Street Journal, desde el Reino Unido, hablan de una posible hipótesis de un asesinato encargado, pero desde las estancias norteamericanas, allí Joe ha dicho que no tiene las maneras para corroborarlo. Y desde el Pentágono, en el norte han dicho que no tienen indicios para poder indicar que el avión hubiera sido derribado por un sistema de misiles. Se indicaba desde el Departamento de la Defensa, a través del portavoz de la Defensa de Estados Unidos, Pat Rider, calificó de inexactas las voces que dicen que pudiera haber sido un misil tierra-aire que hubiera volado el avión. No lo corroboran. De forma preliminar, de otro lado, Ranzán Kadirov, líder checheno, se ha pronunciado sobre el accidente en el que perdió la vida Jebbeni Prigozín y ha dicho que es una gran pérdida. El líder de Chechenia en su momento comentó que le había pedido a Prigozín que dejara sus admisiones personales por asuntos de suma importancia nacional, aduciendo que el líder Wagner había tenido una gran contribución al nuevo orden. Kadirov dijo que era amigo de Prigozín, pero que a menudo resolvía cuestiones personales con él. Prigozín era muy activo, pero no vio el panorama completo de lo que estaba sucediendo en el país y le llamó la atención de que dejaran las ambiciones personales. Son las palabras del líder checheno respecto a la desaparición del líder ruso del grupo Wagner. Por su parte, Ucrania niega su participación en los hechos referidos con el líder del grupo privado ruso. Zelensky habló esto en las últimas horas y aseguró que independientemente de todo, es algo bueno para Ucrania. Pero su país no hace parte de algún plan para eliminarlo, pero que sí saben quién fue. Bueno, por lo tanto, no tenemos отношения a esta situación. Es cierto. Yo creo que todos se acercan a quien tiene отношения. Estas fueron las declaraciones de Zelensky respecto a lo ocurrido. Y estos otros aparte de Zelensky. ¿Sabes? Cuando la Ucrania habló y regresó al mundo del mundo, que a los láseros, no lo hicimos. Es por lo pronto, amigo, la información que tenemos y los invitamos a todos a dejarnos su comentario. Muchísimas gracias por su audiencia. Los invitamos a participar activando la campanita roja de notificaciones, suscribiéndose al canal, dejándonos su comentario en la cajita de respuestas. Mil gracias a todos ustedes y nos escuchamos en el próximo contenido.